¿Qué opinas de la actividad? Mira, me parece bastante interesante y la manera de optimizar el tiempo como planteó el señor con lo de Comodoro. Me pareció chévere, me pareció que se pueda aplicar al día a día, pues, a donde uno trabaja. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a aplicar a partir de hoy? Sí, bueno, como te acabo de comentar, la de Comodoro me gustó muchísimo porque es una forma de optimizar el tiempo y te permite mejorar tu productividad. ¿La aplicaría es en tu empresa? Sí, la aplicaría es en mi empresa. ¿Soy a mi apellido? Miguel Pérez.